bienvenidos a un nuevo vídeo vaya vídeos traigo hoy chicos bueno al menos uno de los vídeos que a mí me gusta ver o que solía ver sobre todo al principio cuando consumía más youtube que es el trabajo del palomo el vuelo y mientras tanto pues vamos hablando vamos a ver el templat sabéis que su padre es el que vimos en casa de francisco juan igual que la madre que también estuvo en la exposición y ganó el campeonato o sea que lo que vamos a ver es un buchón valenciano un buchón que cumple con el estándar de lo que es un palomo un palomo de raza buchón valenciano pero que además tiene un vuelo brutal y lo vamos a ver trabajando ahora ya no hay excusas llega la temporada buena donde los palomos están en forma donde tienen que demostrar lo máximo y bueno iremos viendo yo creo que es un buen palomo que lo hemos entrenado bien tenéis el método de entrenamiento también en el canal y esperemos que el tiempo nos acabe dando la razón de todas manera ya vais a ver que yo por ejemplo con el palomo me estoy divirtiendo bastante y espero que vosotros también aunque los vídeos tienen cortes porque si el palomo se iba por atrás o si veía que estaba todo el rato dando vueltas por aquí encima obviamente no iba a estar 20 minutos seguido grabándole quería que se hiciese más entretenido pero vamos básicamente son desde que lo soltado hasta que ha vuelto que ha parado la primera vez y se habrá tirado no exagero unos 15 20 minutos seguidos volando sin parar ahí lo veía ir discutiendo con un pájaro su terreno ahí en el cielo no sé eso porque es muchos pájaros van detrás de los palomos y siempre pasa lo mismo no entiendo hay distintas teorías algunos me habéis dicho algunas que me han sorprendido como que por ejemplo tienen como piojillo y los otros pájaros intentan quitárselos o como también dijo un compañero que intentaban arrancarle las plumas para el nido en fin por teoría que no falte vosotros decidme cuál creéis que es la vuestra pero no sé siempre hay como gorriones o golondinas o incluso he visto de tordos estorninos de estos que son negros que también van detrás y es bastante curioso por lo menos los cernícalos no van detrás ni les atacan ni nada solo he visto una vez uno que intentó atacar angelito y él lo esquivo y ya está también os digo que angelito es casi más grande que uno de los cernícalos y nada aquí lo tenéis ya veis el radio de vuelo que tiene el palomo la altura que coge que con el zoom que tiene la cámara y aún así me cuesta lo bueno que vais a ver también aquí es que con con el zoom que consigo alcanzar también va a haber imágenes donde veamos al palomo de cerca volando es una pasada ver los buchones valencianos en vuelo me gusta muchísimo y yo creo que es una de las características más bonitas que tienen estos palomos se dice mucho otros palomos como por ejemplo el clase que son de postura y vuelo pero la verdad es que la elegancia que tienen los buchones valencianos al volar es una pasada teniendo en cuenta de dónde viene este palomo que viene de casa de francisco juan uno de los mayores exponentes por no decir el mayor exponente de buchones valencianos a nivel de competición y de exposición porque todavía hay gente que dice que los buchones valencianos no vuelan que más pruebas hay que ésta porque esas personas dicen eso yo voy a decir aquí cuál es mi teoría y quiero que me digáis vosotros si pensáis lo mismo o por qué pensáis que ocurre esto hay algunas personas que afirman que el buchón valenciano no sirve que el buchón valenciano se ha ido cruzando para conseguir una morfología y palomos muy bonitos en jaula pero que luego no sirven para el trabajo ni ni siquiera para el vuelo porque recordemos que un palomo vuele muchísimo no significa que sea buen trabajador ni buen palomo ladrón porque si no todos los mensajeros lo serían yo hice un vídeo hablando de que esa selección centrada solo en la morfología requeriría muchos años para que un palomo al final perdiese la esencia del palomo ladrón recordemos que los palomos valencianos se empezaron a crear a partir de líneas para el trabajo pero que compartían una morfología más o menos común y que esa morfología común se fue haciendo cada vez más compacta por así decirlo se fue estandarizando para conseguir la raza que fue el buchón valenciano por lo tanto teniendo en cuenta que no han pasado ni 100 años de esta selección y que muchas de esas personas como vimos en la última exposición continúan teniendo buchones valencianos para el trabajo cómo va a ser posible que los palomos pierden por ejemplo la capacidad de volar para esto se requeriría mucho tiempo de selección simplemente por morfología eliminando otras características relacionadas con el vuelo etcétera entonces yo ya lo dije en un vídeo y lo expliqué que yo creo que las razas sí que pueden servir para el trabajo y sobre todo la raza del buchón valenciano que al final viene de esas líneas y que no hace tantos tantos años que se está seleccionando para exposición y aquí tenéis un claro ejemplo este palomo es verdad que ha salido muy volador que en comparación con otros valencianos que he visto pues es un palomo que tiene muchísimo radio vuelo y que está muy activo pero aún así ya veremos los otros yo tampoco he estado seleccionando tanto y justo a la casualidad de que los valencianos que he probado pues tienen vuelo tanto y caro que ya lo visteis en vídeos anteriores y cómo empezó el palomo volando que eso es importante ya lo dijimos que claro los palomos y por ejemplo este porque lo vuelo a ver de pichón que anda que no se nota cuando lo vuelas nada más empiezan ellos a iniciar su vuelo que cuando los traes ya adultos sin haber volado nunca pero aún así caro ya lo viste es el otro buchón valenciano negral y blanco como conseguimos que despegase el vuelo y que tuviese muchísimo radio de vuelo también ahora todavía está con las últimas remeras mudando entonces ahora cuando lo tenga ya listo a tope también veréis vídeos de él el caso es porque hay gente que dice que no vuelan estos palomos desde mi punto de vista por desconocimiento de la raza porque no lo han probado lo suficiente quizás ahora vais a ver una muestra de lo que yo considero un palomo con persecución aquí pasa una columna palumbus o paloma torcaz y veis como el palomo después de llevar un montón de minutos volando sin parar consigue alcanzarla es curioso porque hay algunos aficionados que se han dedicado a cruzarlas a este tipo de palomas de como digo de la columna palumbus o la columna libia o paloma bravia y da resultado en el sentido de que consiguen sacarle crías os dejo el vídeo en la descripción por si queréis verlo y más de gracia cuando digo la palabra de palumbus no se me resulta curioso al final son palabras que no utilizamos pero también no sé es interesante si sé cómo se llama pues no está de mal decirlo no más que nada para que sepamos que son como especies diferentes dentro de lo que son las columbas está la columna libia la columna oenas que serían las zuritas están la columna palumbus está la torcaz y hay otras entonces si queréis también podemos hacer un vídeo y si no queréis también porque ya lo estoy preparando entonces lo dicho hablaremos de ello más adelante porque es un tema que a mí me resulta fascinante también y creo que es importante a nivel de conocimientos que avancemos más en conocimientos en investigación en ciencia y no sólo en teorías que las teorías están muy bien para un rato pero luego las cosas hay que demostrarlas con hechos y con conocimientos obviamente la paloma torcaz no la trajo pero aún así pues aquí lo veis como él sigue y algo que me gusta de este palomo que estoy viendo es que por ejemplo una vez se tira a casa se tira aquí directamente sabéis que muchos de mis palomos tienen como puntero el edificio enfrente no me disgusta al final también pues mira no están cagando mi techo pero pues me gusta más cuando se tiran directamente aquí ya está ahora habría que verlo en el trabajo con zurita tengo muchas ganas de que pase alguna o que el palomo pueda seguir alguna hasta el zurital ya habéis visto que si con el vuelo que tiene no consigue traer zurita eso significa que muy cercano están porque angelito por ejemplo se pega unos buenos viajes y es curioso porque fijaos como angelito cada vez que sale va directo al zurital espero que este palomo también consiga y si no pues ya tenemos también un poco con que comparar en el mismo entorno a ver este cuántas consigue traer en comparación con por ejemplo angelito como veis el palomo parece un pica aquí de lo pintado que está y es que pues bueno me dijeron que habían cazadores por la zona que estaban cazando y lo que hice fue intentar pintarlo con la mala suerte que es el bote con el que lo estaba pintando hacía tiempo que no lo utilizaba y se esparció entonces como una le hice un destrozo pues dije vamos a dejarlo al menos simétrico lo bueno es que si os fijáis bajo con la anilla así que por esa parte bien así que nada eso es todo por hoy si os ha gustado por favor hacernos en los comentarios dejad vuestro like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo en el próximo vídeo